¿Un corredor te levantamos ahí, señor? Salieron de madrugada, se odia el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas, a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del Pitario Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaba A tener bien el vellejo, porque en la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no van a llegar, los vamos a divertir Cuando arribaron al baile, al bailar se dediquieron La muerte andaba en el aire, pero yo no la presentieron Como les dijo su padre, cuando salieron del rancho Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Robando tras los cajales, abrieron todos el fuego Y así matan los cobardes, cuando les acosa el miedo Un viejito solitario, de esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Ahhhh Un poquito de la fe